Estamos en el Parque de la Democracia, acá estamos yendo hacia la avenida La Pría, vamos a hacer todos los barrios aledaños hasta el barrio Los Troncos, así que la verdad que un esfuerzo grande, una gran cantidad de empleados municipales están acá muy comprometidos con la labor y arriesgando todo, poniendo todo lo que hay que poner para llevar adelante la desinfección y bueno, hoy estamos en la octava jornada, quedan dos jornadas más acompañando al esfuerzo que están haciendo los empleados municipales, el intendente y el municipio de Resistencia. También estamos haciendo puntos de desinfección vehicular que va a funcionar uno en la Sarmiento, al frente del Instituto de Vivienda, en la estación de servicio, otro por la avenida Sabín, otro por la avenida 25 de Mayo y otro por la 9 de Julio. La verdad que estamos a poquito armando más puestos con voluntarios, hay que decir que hemos abierto una red de voluntarios y que mucha gente se sumó a la desinfección vehicular que es totalmente voluntaria y bueno, colaborando un poco con la tarea que ha llevado el intendente Gustavo Martini y nosotros haciendo una tarea complementaria que es desinfectar a los vehículos y a los edificios por ahí donde hay gran aglomeramiento de personas. La verdad hoy estamos encarando el octavo día de desinfección donde los equipos van a recorrer Villa Camor, Santa Catalina, Villa Altave, Barrio Los Troncos, donde comprende la chacra 112, 116, 187 y 191. Contamos con 9 equipos regadores con alrededor de 85 personas para desarrollar la actividad. Bueno, el tema de desinfección con el hipoclorito sigue en vigencia, vamos trabajando, nos faltan un par de días más para completar toda la ciudad. Es lo que el señor intendente tomó la decisión política de realizar esto a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Fiscalización, quien acompañamos. Y entonces lo que estamos pidiendo a la población, de la misma manera que no salga de la casa, que nosotros vamos a complementar los demás trabajos, que la municipalidad va a estar presente en todo lo que pueda, pero necesitamos la colaboración que la gente no circule en vía pública. Por el tema de cobro, por el tema de tarjeta, por el tema de planes, sabemos que esta semana va a ser bastante movida la semana, la circulación de personas, con más razón continuaremos con los puntos de desinfección con hipoclorito en superficie, en vía pública, para evitar la transmisión del virus, que es lo que estamos trabajando como un elemento más, a tener en cuenta parte del lavado de manos, y la distancia de metro y medio, dos metros, entre persona y persona en la circulación de vía pública.